Las rutas del medio y las de las de la provincia habrán dormido por ahí. Claro, tiene cuatro, las tres, dos cabras, la chota y el macho. Así que el interés es muy malo. Sí, no hay orilla. Siempre te digo a ver, Alfredo. Pero eso no se puede evitar.